Uno de los trastornos alimenticios de los que poco se habla es el de los comedores nocturnos, personas que se sienten con la necesidad de levantarse de la cama para ir en busca de alimento, lo que empieza a aumentar considerablemente su peso. Sucede porque las personas se levantan a comer en las noches. Este síndrome metabólico se caracteriza porque la persona tiene apetito después de las 8 de la noche en adelante. Esto es porque a veces en el transcurso del día se malpasan, comen a deshoras, no comen lo que deben de comer, toman mucho café, mucho picante, toman alimentos que fácilmente les hacen una gastritis y que en la noche lo único que tienen es sensación de comer por ese acúmulo vicioso de ácido gástrico que hace tener la sensación de querer comer en forma compulsiva. El síndrome metabólico nocturno afecta tanto a hombres como a mujeres, sin embargo es el sexo masculino en donde este padecimiento se agrava, sobre todo por factores culturales, en donde la imagen del hombre no se relaciona con la estética. Bueno prácticamente se está viendo más en los hombres, en los hombres se tiene más la tendencia porque la mujer curiosamente entre más gana dinero más se invierte en salud y el hombre entre más dinero gana más perezoso o más dormiloso se vuelve. Entonces podemos notar que una mujer puede invertir en hacer ejercicio, puede invertir en una cirugía plástica, puede invertir en un nutriólogo, mientras que el hombre pues en una televisión más grande, en un aparato cómodo para ver la televisión, en un control para la televisión para estarle cambiando los canales, o sea las tendencias son distintas, entonces podemos notar que el 80% de los varones tienden a subir de peso, pero también es característico de la alimentación nocturna. Cuando se detecta este famoso síndrome metabólico se inician una serie de terapias físicas y psicológicas, con el objetivo de contrarrestar la ansiedad y detectar el porqué de esta necesidad de comer a 10 horas de la noche. Este síndrome metabólico lo que está haciendo es que las personas están subiendo de peso dos veces más rápido que una persona que come en el transcurso del día. Las cenas y las entrecomidas, como lo dicen nuestros abuelos, es lo que más nos sube de peso. En Estados Unidos se empezó a cenar porque era la hora en que ya estaba uno tranquilo, estaba uno en casa, ya no era una reunión de negocios, sino estaba con la familia. Entonces siempre hemos tomado el alimento como un momento de convivio. Pero ahora se están dando cuenta que ahora que se está comiendo de más, que ahora que las personas están subiendo lo doble, o sea que una persona que pesa 120 kilos en un año ya pesa 240 kilos. Entre las consecuencias comunes de los comedores nocturnos se encuentra el sobrepeso, problemas cardíacos, lo que los expone a un infarto o derrame cerebral, así que hay que cuidar nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Para Hola Californias, Ada Mitre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!